Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo episodio Estamos aquí en un vídeo más de ImperFront Y nada, que no se me baja 192 Ahora, coño, que susto Falso Falso ¿Qué pasa? Cuadra kill Penta kill, vamos Hostia, mi primera penta kill, chaval Qué falso todo Bueno, da igual, venga Qué falso compadre, chaval Qué falso todo Bueno, mi primera penta kill Nada, que me he metido otra vez en la partida Porque, claro Se me había subido el pin a 212 Digo, yo, ¿qué dices tú, pinchado? Qué 212 ni qué pollas, tío Uf, qué campo más abierto, ¿no? Tengo delante Uf, derecha e izquierda Vale, hay una FK Perfecto, ya no son 5 Una f2 H2 No, de dos, tres Pero vosotros se gilipollas ¿O qué os pasa? ¿Son gilipollas? ¿Se creen que están defendiendo? Nada, me ha tocado dos gilipollas No sé qué es peor Que tenga yo dos gilipollas La madre que es puto parido Me cago en vuestra puta raza Sí, me voy a llevar yo a bomba Me la voy a llevar yo porque si no... A ver, vamos a tirar un poco de lotería Aparte de que hay gente a lo mismo por aquí Vamos, lo sé tú, lo sé yo Lo sabemos todos Quiero tirarme un poco ahí Tirando centro o algo ahí Ah, sí, 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 lo he tirado Entonces aquí no hay nadie A menos es esta zona, espérate Ahí, ahí Por ahora nada Por ahora nada De una Está por culo ¿Dónde vais? Puta mierda Joder Es que tengo unos compañeros de mierda Ahora mismo ¿Pero qué cojones hacéis, tío? Por favor, baja en siete segundos Por favor, baja en siete segundos Ocho Perfecto Ala, ya está La bomba va a explotarse Vale, vale A ver Entonces recapitulemos Tengo un equipo de gilipollas Y contra qué pin Hostia, esto no me jodas Vale, espérate Nada, me sube el pin otra vez, ¿no? No, vale, me baja Starcorp securado Madre mía, tú el pin Dios, que me llame a los otros, tú M72, ¿no? Joder ¿Sabéis qué? Voy a apoyar a estos No hay nadie Bueno, porque yo no le estaba dando Joder Te digo yo que voy a 36-42 de pin Y ese ya está muerto Y ese ya está muerto ¿Por qué te dejas a...? ¿Qué equipo de mierda No, no, no la quiero, no la quiero Bueno, sí la quiero, sí la quiero Porque luego no va a hacerse una mierda Joder 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 Vale, va Pues voy a hacer un poco de baiteo por aquí Como que vamos para B, pero no Ese ya va fresco Como me salga esto, yo lo flipo Por favor, que no me maten Que cabeza ni que... Nah, no me ha contado Pensaba que sí Este lo se llegó Que te da tiempo para poner la bomba No Escucha, me ha funcionado He ido por la espalda y me... Es que sí, ¿no? Madre mía Aquí vamos con el culo Eeeh... Hostia, ¿a dónde tiró esto? Sinceramente no sé dónde tirarlo Nada, tío Te sigo Te lo veo Pero cabrones, no moráis Mom has been planted Two kills remaining One ally left Me piro Hasta luego Ha estado bien Ha estado bien, ha estado bien Tengo que hacer eso, tío Plantar rápido Que los entretengan Y a tomar por saco, tío Ahí está Ah no, la furgo es esta No sé si se la atracarán otra vez Four like sakura petals Four like sakura petals Surrender Surrender To the darkness Explode Cuatro kills remaining Four like sakura petals I've mocked the targets Headshot Two kills remaining One ally left ¿Me han visto? Ah, este es el bueno 30 segundos left 30 segundos left Double kill 10 segundos left A un segundo tú, lo he visto, a un segundo me he quedado Esto es una partida de locos No, si son locos van a ir aquí, digo yo, yo qué sé Sinceramente, no, me voy a ir al centro, mira Voy a hacerlo al revés Como ellos Te pongo esto por aquí Te pongo esto por aquí Y me creo un pasillo para mirar para allá Fíjate lo que te digo Let's go, motherfucker Que no vaya ninguno para atrás No he sentido Hola, te estoy disparando Nah, fui mal, que mal, que mal, que mal Que mal, que mal Y este tocando se la apoya, tío Buena, buena Dale ahí Dios Headshot, chaval Si no voy a fallar lo último, tío Al otro Voy a ver, voy a cargar, no tengo ni idea Sinceramente no lo sé Pero, me cago en die Cago en satán, chaval Me cago en satán Tío, aquí cambio Joder, la madre que os trajo Nada, tío No, ya no salgo Nah, tío Me cago en la puta Que la zorra está, tío Espero que se tenga la bomba Vamos, coño No tiene la puta bomba Joder, que no es Venga, que solo es uno Y viene a esconder Vale Tenéis tiempo, tenéis tiempo Vaya mierda de gente que tengo, tío Vaya puta mierda de gente que tengo, tío Al one god ese de mierda Hay que cargárselo, tío Al one god ese de mierda Hay que cargárselo Pues que tengo gente de mierda Pura mierda lo que tengo, tío Vamos a hacer una Una lotería por ahí ¿Qué es esto aquí? No es one god, me cago en la mierda Ahí está, de listo No me cago en la mierda No me jodas Sois cuatro Por el puto amor de Dios Sois cuatro ¿Vas bien? Tira, tira, tira Que os puede dar la vuelta Eh sí Les he dado la vuelta Vale, se lo han cargado, se lo han cargado Vale, vale, vale Sí, iba para B Iba para B Jesús, que más tengo que hacer Mándame una señal Mándame una señal No tengo que correr No, no me gusta esto, no me gusta esto No, 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 no ¿Ahí están ahí? Sí Muy púdrete ahí, perra Dios Se lo han cargado Madre mía, chaval Joder Es que mira, mira, mira Es que... Y anda que se le ve haciendo la animación Y tal, tío Es que vaya hostia que le he metido Pero eso ha sido por rabia Eso ha sido por rabia Ya ves, así es como se me ve, chaval A que le han matado el primero de cera, yo Así se me ve, tío Joder Mira lo que me he hecho, tío Un 10 con 3 Venga, va Bueno, chavales, espero que os haya gustado y yo creo que lo voy a dejar hasta aquí por hoy el juego Mañana retomaré si eso Pero ya tengo 3 gameplays ya, yo creo que ya para 3 días, vacaciones Y vale Joder, la pena que me toca, chaval Eh, bueno Y voy a 192 de pin Que es lo gracioso Y juego mejor que ellos Que es que flipa, tío Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima, chacha Venga ¡Gracias! ¡Gracias!